Y bueno, gente, ¿verdad? Y soy mi CKR10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys En el vídeo de hoy, gente, os traigo una victoria donde juego con gente muy buena y literalmente en la final creo que morimos como los 7 o 6 últimos en el último hexágono, no sé, la verdad es que es una locura, vais a ver la partida que está muy guapa porque hay gente buena y tal, por el matchmaking de Fall Guys Y nada, gente, espero que os guste mucho el vídeo, dejad un like que sale de mucho, suscribiros al canal de YouTube Os recuerdo que quedan pocos días para participar en el sorteo de 10.000 aluviones con 10 ganadores diferentes de 1.000 aluviones, así que tenéis abajo el link en la descripción. Y antes de empezar el vídeo gente, quiero recordaros algo porque mañana subiré un vídeo de las skins de Destiny en Fall Guys y como hoy es el último día para poder comprarlas pues quiero recordaros que están las skins en la tienda por si queréis comprarlas Las skins son pues este pack de aquí y este pack de aquí, tenéis los dos packs para comprar y básicamente no lo digo para que lo compréis, me da igual la verdad porque no hay código queroro en la tienda a ver si algún día existe el código queroro en la tienda de Fall Guys, ojalá, por favor Bueno, básicamente os lo digo porque mañana como subiré el vídeo de las skins de Destiny no quiero que alguien por los comentarios me diga hostia, no sabía que habían salido, no sé qué, ya no están en la tienda tal, así que os aviso antes de que se vayan por si acaso. Ahora sí que sí, gente vamos con el vídeo. Buah, qué buen respawn, qué locura Pues nada, top 1 O sea, el respawn este es como que te sacas el respawn en esta prueba es como regalarte el top 1, ¿sabes? Esto por aquí Saltamos por aquí Esto por aquí Ahora pasamos por arriba de la puerta Saltamos plancha aquí Esto por aquí A ver, top 1 A no ser que haya un pavo con más de 7000 wins en la partida también, ¿sabes? Gis Buena Ese ni mono se le ha partido Qué mono No sé de qué No veo ningún mono, la verdad No te puedes subir a la cosa que rebota No, no Ayer te hiciste world record Eh... no Voy a jugar un juego de móvil mientras esta prueba que es una mierda O sea, le han quitado el poco sentido que tenía Esta prueba la han quitado Siempre esa esquina, sí Siempre taquina O sea, es que no es falta ni jugarla ya la prueba O sea, no es falta ni contar la fruta ni nada, ¿sabes? Vale Acaba de morir el ancezum Creo que les ha tirado la colch... El rumba, ¿puede ser? Creo que el rumba ha hecho una limpieza que flipas ahí, ¿no? A ver O sea, me ha parecido ver que ha muerto muchísima gente de repente ¡Puah! ¡Hostia, qué locura! Acabo de ver ¿Qué acabo de ver? Nada, no tiene ningún tipo de sentido lo que acabo de ver Que pensaba que no podía hacer eso Que pensaba que se quedaba quieto, tío La cosa esa Vale, por ahí Madre mía Eh... Mi puta madre, ¿sabes? O sea, es que... Ah, bueno, ya han pasado ya, ¿sabes? Eh, bro Me cago en todo Vale Ok Mírate esto, chat Mírate el... El rumba, ¿vale? Aquí al fondo Mírate el rumba... La casilla esta, ¿vale? Con el rumba Acaba de morir What the fuck? Vaya escoba, tío Qué puta locura ¿Qué opinas de la nueva variante de la perindola? Que no sé para nada O sea, es... Literalmente... Es nada La variante Lo que da miedo me da de ir por aquí No es que me dé el palo Sino que... El palo verde le dé a alguien Y me tire, ¿sabes? Rollo que venga para aquí Y me choque a mí, ¿sabes? Mira, como ese Como ese, por ejemplo ¿Qué pasa por ahí? Exactamente como ese mismo O sea, realmente Ir por ahí es Jugársela para nada Porque te la estás jugando A que el palo Te lleve a un tío Hace tu casilla Y te tumbe a ti O te haga cualquier cosa, ¿sabes? No te sentes Hexagonía normal Nueve personas Creo que hay uno Creo que hay uno que ha ido A reventar el azul de abajo Directamente Mierda Uf, ya que la lío tú Casi Casi la lío Que flipa Vale Vale No, no vengas aquí Joder, se han dejado a ese tío solo Albert y Alex Támara Es el de abajo La que está liando, ¿sabes? Qué asco Qué guay Pues nada ¿Qué es esto? Es que la línea esa del fondo, ¿qué coño es, tío? Qué bueno soy O sea, es que Soy Jesucristo, tío En persona ¿Qué cojones? Soy puto Dios ¿Qué cojones? No tiene ningún tipo de sentido O sea, no tiene sentido No entiendo nada, tío Buena partida Recuerda Gracias por ver el video.